Tú serás parte de esta historia Tú serás parte de nuestro talento Vas a disfrutar de una manera diferente de vivir La posibilidad que se te acerreña ¡Vamos a vivir! A uno de los mejores expongas de la posibilidad Vas a ser testigo de su trabajo Y todo su esplendor ¡Vamos a vivir! ¡Vamos a vivir! ¡Vamos a vivir! ¡Axeso! 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 ¡Cierreño! ¡Axeso! ¡Cierreño! ¡Cierreño! Un grupo formado con talento Directamente desde la arena de la montaña Y Cozaura ¡Cierreño México! Cozaura ¡Cierreño México! Ellos son sus integrantes Su animación Sebastián Gández Mendoza Y aquí bajo Cristo Andrés Valdés Armonía y segunda voz Victor Valdés Manzano Requindo y primera voz Raúl Mendoza Ruiz Tenemos todo listo aquí Cómo comenzamos a visión Comenzamos Y luego talento En aquelRhio ¡Vamos a vivir! ¡Axeso! ¡Vamos a vivir! ¡Aaah! ¡Vamos a vivir! Hamos a vivir! ¡Axxeso! Vamos a vivir! ¡No! 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 ¡No!